Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal José Beta 5 TF, hoy estamos en un nuevo video donde hablaremos de figuras, más que eso realmente de las figuras pues no sé muchas cosas, pero cuando ves de las películas pues ahí más o menos puedo decir que sí sé algo, y pues hoy no les voy a traer ninguna noticia oficial ni nada, va a ser una teoría, algo que pienso de cuál va a ser el próximo Movie Masterpiece número 7, que pues como sabemos el último Masterpiece que se reveló fue el Masterpiece Aerohide, aquel que está buenísimo, que tiene un excelente molde de cara, también de cuerpo, de modo vehicular, lo cual hace que sea un Masterpiece muy perfecto y pues no creo que lo vaya a tener porque prefiero tener el Estudio Series además de que es más barato, pero creo que en el Masterpiece el primero que tendré va a ser el Bumblebee, pero bueno, entrando a lo que hice en el título, cuál creo que será el próximo Piece, ese Piece Movie número 7, pues realmente yo creo que va a ser una figura del 2007, está claro debido a que pues seguir sacando del 2007, ya que tenemos un Bumblebee, un Aerohide y un Barricade Optimus, ya llevamos cuatro figuras del 2007, por lo cual veo totalmente lógico que saquen una más, y yo creo que va a ser más un Decepticum, pues tenemos actualmente tres figuras, Autobots y solamente una Decepticum, por lo cual yo creo que va a ser un Decepticum, pero aquí es cuando les voy a decir quién creo que es y por qué razones creo que es el que voy a mencionar, pues bueno, como sabemos hace poco en Estudio Series salió una figura de Brawl, por lo cual yo diría que oficialmente ya cancelamos que Brawl va a salir, Starscream pues salió, ya salió, fue la primera figura Masterpiece Movie, el número 1, por lo cual esa la descartamos también, y aquí es cuando yo digo, bueno, Blackout, no, ya salió en Estudio Series, salió un Clase Liria, a todo mundo le encanta, creo que sería pérdida de dinero, a ser un Movie Masterpiece a estas alturas, cuando apenas, así que como hace cuatro meses, tres, salió el Blackout, no, hace dos meses, salió el Blackout de Estudio Series para que todo mundo lo compre, por lo cual realmente veo muy innecesaria plata en eso, así que bueno, entonces, aquí es cuando les diré, quién creo que puede ser el próximo Movie Masterpiece que saldrá, así que bueno, como les dije, ya tenemos descartados a los Autobots porque no creo que el próximo Masterpiece a Autobot, de seguro va a ser Decepticon, y aquí es cuando les diré, posiblemente, muy posiblemente, veamos un Masterpiece Bounce Crusher, tal y como lo dije, un Masterpiece Movie Bounce Crusher es lo que realmente necesitaríamos, una excelente figura que traiga a perfección a Bounce Crusher, y que podría ser perfectamente anunciada en este próximo mes de Julio, que ya casi estamos en Julio, nos falta aproximadamente cuatro o tres días, por lo cual entonces diría yo que, por qué no, un Bounce Crusher Masterpiece, la verdad es que estaría muy genial ver un Bounce Crusher Masterpiece, ya que pues sabemos que vamos a tener un Clase Liria, supuestamente un Bounce Crusher Clase Liria, de Estudios Series, pero si anuncian primero el Movie Masterpiece y dejan ese Bounce Crusher Estudios Series para la Web 3, pues creo que sería algo inteligente, ya que como saben, en Ironhide se reveló, el Masterpiece se reveló pues como un mes o dos meses antes de que se revelara el Estudios Series, por lo cual entonces yo diría que sería una buena táctica primero sacar el Masterpiece para que las personas que más lo quieran lo compren, y luego el Estudios Series que ya sería como la opción secundaria, ya que pues como saben, hacer un Masterpiece es mucho más complicado, lleva más dinero en producción que en Estudios Series, es algo totalmente lógico, ya que por la calidad del plástico, la transformación, la ingeniería, son figuras que son mucho más elaboradas que los Estudios Series. Y bueno, si el caso fuera de que no es Bounce Crusher, pues aquí les digo otro personaje, otro Descepticon que creo del 2007, que puede ser el próximo Masterpiece Movie 2007, y estamos hablando de Megatron, como sabemos Megatron del 2007 pues solamente ha tenido una figura que ha sido pues la del mismo año, la del 2007, solamente hemos tenido esa aparición, no hemos, y no hemos visto, y yo creo que nunca va a llegar un Megatron para Estudios Series del 2007, ya que pues salió el Adventure of the Fallen, sería totalmente un desperdicio realmente hacer eso, solamente vienen, la única forma de que llegue este Megatron sería muy Masterpiece, ya que pues sería bastante lógico, además que como les dijo, como les he dicho, estas figuras son muy 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 bien elaboradas, llevan mucho trabajo, y casi ninguna ha defraudado, a todos le encantan los fans, casi que sus defectos entre comillas son muy pocos, por lo cual no vería por qué no sacar un Masterpiece Movie Megatron, sería bastante complicado eso sí, en el modo robot, ya que pues como sabemos ese modo CGI de la película es demasiado complicado de representar en un juguete y que se pueda transformar, eso lo sé, está más que claro, pero yo diría que pues por lo menos deberían intentarlo, además de que obtendrían muchas ganancias, porque si hacer un buen trabajo, el dinero les va a llover con esa figura, en serio, les va a llover el dinero con un Megatron Masterpiece Movie, y sería la perfecta para que sea el número 7, ya que pues ya tenemos a Optimus, así que yo creo que más o menos será Bones Crusher o Megatron, aunque realmente yo pienso mucho más que puede ser un Megatron para Transformers Movie Masterpiece Número 7, así que una gente, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que será la próxima figura Movie Masterpiece Número 7? ¿Creen que pueda ser un Autobot? Si fuera un Decepticon ¿Qué Decepticon sería? Si fuera un Autobot, dígame quién, tal vez Ratchet, tal vez Jazz dígame en los comentarios quién opina que crea que sean el próximo Movie Masterpiece Número 7, así que bueno gente, pues este fue el video, dígame en los comentarios qué personaje creen que va a ser el próximo Masterpiece, y nos vemos, así que que pasen un buen día, tarde o noche ¡Suscríbete! 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 Gracias.